Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí de nuevo en World of Warcraft Estamos en el Iron Man Challenge Y bueno, en el segundo capítulo Y si veis algo raro por aquí, ¿vale? Es el... Básicamente el este del personaje, ¿vale? Que tengo aquí una misión En el que tengo que usar este extintor Bueno, este agua Eh... Metida en un extintor Eh... Bueno, metida en un cacharro Que después usaremos para tener este como extintor Eh... Vamos a ir a esta zona, ¿vale? Como ya os dije en el anterior episodio Y bueno Vale Eh... Como ya sabéis No voy a jugar con... Con nadie en grupo Voy a hacerlo yo solo, todo Y a ver qué tal, ¿vale? Eh... Bueno, vamos a empezar por aquí Y a ver... Eh... Cuando... Esperemos no morir pronto Toma ya Nos han dado ya el primero A ver... Vamos a limpiar un poquillo la zona Tengo que estar muy pendiente de los bichos Aunque estamos jugando en primera persona Es más jodido saber por dónde nos pueden venir Vale... Vale... Miramos muchísimo el oro Muchisísimo Porque necesitamos Eh... Eh... Saber bien las cosillas Para... Para comprar los objetos de curación Y demás Necesitamos, ¿vale? Necesito un objetivo primero Como ya veis Me he puesto las gafas Para... Que no se me canse la vista Porque es que si no No puedo leer bien Eh... Vosotros os aburrís Con mi comentario Seguramente porque Estoy todo el rato Quejándome de... De los ojos Así que bueno Eh... Bueno, vamos a empezar ya Con el extintor aquí Vale Quizás más de más de la cuenta, ¿vale? Porque me quiero asegurar De que no me vengan Eh... Los alts Necesito un objetivo Vale Ahí hay uno Pero aquí podemos Vamos a darle ya Hostia, los ocos A ver, realmente Los personajes Vistos así Muelan más Que vistos desde lejos Eh... No creo que haga Una tendencia De jugar así Porque jugar así Realmente Es muy jodido No ves casi nada Pero mola mucho Porque lo hace rollo Cuando Antes la gente Jugaba a Skyrim Que jugaba muchísimo No estoy comparando Este juego con Skyrim De mucho menos, eh Pero cuando antes La gente jugaba a Skyrim Muchísima gente Lo jugaba así Se podía jugar perfectamente También Empezar a la persona Pero la gente Lo jugaba así En primera Muchísima gente No todo el mundo Obviamente Bueno, todo el mundo Tira los mismos gustos Pero muchísima gente Sí La jugaba de esta manera Vale Al final no voy a necesitar Las mierdas estas Que me he puesto aquí ¿Sabes? Yo no sé Pensaba que sí Pero ya veo que no Al menos por ahora Vale Vale Quizás tenga un día Que ponerme a farmear Pasta como un loco Es posible Porque Subastar Realmente No pone nada La guía Vamos Que yo sepa No pone nada Yo vi a Subastar ¿Vale? Si al final No se puede Pues bueno Tampoco pone Manchal en que lo hagas En primera persona Yo lo estoy haciendo En primera persona ¿Sabes? Estoy jugando mucho Haciendo así ¿Qué hay? Bueno Nos vemos luego Ay Dios No me Acostumbre Lo siento mucho chicos Dale pausa Y lo veis ¿Vale? Lo siento mucho Se me ha olvidado Que tengo que leer esto Necesitas ayuda Has matado A las arrasadoras Hordas Hordas Continuar Seguro que los orcos De roca negra Se retiran Ahora Que sus fuerzas Principales Han sido derrotadas Solo queda Una tarea pendiente El final de la invasión El pasadizo Que conduce A las montañas Kurok Está Estar ahí Preparándose Para otro ataque Mátalo Y devuelve Y vuelve a verme Mata A Kurok El destipador Por la alianza Vale Vamos a matarle Y lo siento mucho chicos Por esa misión ¿Vale? Que no he podido leer El final Bueno El final La entrega De la misión Pero bueno ¿Veis? Como veis Ya ahora mismo Ya con gafas Ya los ojos Empiezan a calmarse Y Puedo En teoría Sí En teoría estaba allí Así que vamos Si directamente Puedo leer mejor Puedo hacer las cosas Muchísimo mejor Y sí Vamos a leernos Todas las misiones Por si alguien Lo ha preguntado En algún comentario Lo va a preguntar Vamos a leernos Todas las misiones Vamos a ver el lore Y hasta que nos muramos A lo mejor Nos morimos aquí ¿Eh? ¿Quién sabe? Obviamente Si nos morimos aquí No continuaré La serie Y no la veréis Porque una serie Y dos episodios Como que no Vale Tenemos peña ahí No me gusta nada Tener a esta chiquilla aquí Vamos a cargárnosla Vale Pero tenemos algo aquí Sí Tenemos una capa Que podemos Ponernos O equiparnos Como lo queráis llamar Vale Esto va rápido Y bueno Vamos a alejarnos De lo posible Coño Pues sí que tiene rango Este personaje Coño Pues sí que tiene rango Sí Vale Ponemos esto Descarga de las sombras A full Vamos Kurtok Te mataré Cueste lo que cueste Vale Le metemos otra vez La pagatina Que se llama Corrupción Le metemos Le hemos metido Otra vez la corrupción Y bueno Está a punto de acabar Con la corrupción Pero ya la vamos a matar Con la descarga de las sombras Vale Objetivo Objetivo completado Cinco de brancers Tampoco queda mucho La verdad Que eres un jefe Pobre ¿No? Pero bueno Ya nos hemos acabado La misión Así que vamos a ir A entregarla Los arbustos Estos son Bastante inmensos ¿No? O sea En proporción Esos arbustos de ahí Son bastante inmensos O sea Flipo Bueno Cuentando de que la cámara Realmente tendría que ir Un poquito más para arriba Porque la cámara va en el pecho Pero bueno Se les perdona Pero es que Realmente Esto Si me está bien O sea Esos arbustos Están Súper Súper arriba O sea Están súper grandes Demás A ver Alguacil Ven Encantado Yo también Llegamos a los dos calvos Al final de la invasión Al final de la invasión Con cuidos muestros Estamos a salvo Una vez más De las hordas orcas Enviaré campesinos Al pasadizo Para que intente Enseñar la abertura Y los orcos No vuelvan a entrar En nuestro territorio Tienes la gratitud De Ventormenta Y de la Alianza Héroe Vale Tengo aquí Tengo aquí Un bastón Informa En Villadorada Saceroman Eres un brujo Que Ciertamente Ha demostrado Que le preocupa La seguridad De Villanorte Tu siguiente misión Será proteger El bosque De Edwin Si aceptas Te daré Unos papeles Para el aguacil Dugan Que está en Villadorada Para ir a Villadorada Sigue el camino Hacia el sur Pasada Pasada la frontera Objetivos de la misión Lleva 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 los documentos Del aguacil McBride Al aguacil Dugan Avelladorada En el bosque De Edwin Vale Nos dan unos pantalones Que la luz te bendiga Obviamente Estos objetos de misión Si los vamos a poner Vale Creo que esto Si se puede poner Esto es un objeto azul No Esto es un objeto amarillo No Esto es un objeto blanco Realmente Vale Si queréis ver el personaje Vale Está así Así que bueno Vamos a llevarle Los documentos A Dugan Estamos a punto ya De subir al nivel 5 Chicos Joder Creo que voy a grabarme Dos episodios Y después voy a poner El nombre a cada episodio Y después voy a grabar El tercero Para ir perfectamente Al descubierto Bosque de Orgullo En territorio de la Alianza ¿En qué te puedo ayudar? No pienso leer eso Descanso y relajación Todos los aventureos Deben descansar Cuando Les invade el agotamiento Y no hay mejor lugar Que descansar Que la posada De Orgullo León Orgullo de León Mi mejor amigo El tabernudo Farley Lleva a la posada Orgullo de León Si dices que te envío yo Puede que te haga Un descuento En la comida Y la bebida Para encontrar La posada De Orgullo de León Viaja al sur Por el camino Que sale de aquí No tiene pérdida Habla Con el tabernudo Farley El de la posada Orgullo de León Que te vaya bien Vale Vamos para allá Montueras Podemos usar ¿No? O sea Creo que No pasaba nada Si usábamos Montueras Pero no sé Si tengo Alguna montura Que pueda usar No sé Que tenía Esta Creo que No tengo Alguna montura Que pueda usar A level 1 Que las hay Pero no tengo Ninguna Así que bueno Hostia Mola mucho Verlo así El juego De De esta manera Mola mucho El juego Se ve todo más No sé Está como mucho ¿Ves? O sea Las vallas Están Bueno Están bien Pero madre mía Que pegazo de arbustos Me colocas aquí ¿No? Muchacho Entiendo Las lámparas Entiendo De esto Porque tienen que ir a esto Vamos que está un poquito Desproporcionado En mi opinión A no ser que los arbustos Lo quieran poner así Excesivamente grandes Pero bueno Vamos a entregar la misión Que aquí tenemos Un montonazo De misiones Que podemos leer Y que podemos hacer ¿Necesitas ayuda? A ver Aguacil Dugan Informa En Villa Dorada Tras noticias De McBride Villa Norte Es Es un jardín Comparada Con el bosque De Erwin Me pregunto ¿Qué querrá McBride? Dame los documentos Le entregamos los documentos En forma En Villa Dorada Dice que Que te han nombrado El ayudante De la iguacil En Ventormenta Enhorabuena Y buena suerte El trabajo No será Ahora Que Buena suerte El trabajo No será fácil Ahora que el ejército Parece Que anda ocupado Con la nobleza ¿Qué misteriosa Es la política En estos tiempos Difíciles? Ven con cuidado Dame los pantalones Vale Tienes aquí una misión Que ahora la iremos a coger Pero primero Vamos a ir aquí dentro Que tenemos que entregar aquí la misión A Farley A nuestro tabernero preferido ¿En qué te puedo ayudar? Te voy a bienvenida a mi posada Eh Fatigado viajero ¿En qué puedo ayudarte? Descanso y desrelajación Descanso y relax Para quien no puede más Eh Es nuestro lema Por favor Toma asiento Cerca del fuego Y Y da un respiro A tus cansados huesos ¿Te gustaría probar Una sección de Nuestra excelente Comida y bebida? Te voy a seleccionar No Vale Pues Nos vemos luego Por mi igual Si Puedo Puedo Hacer mejor cura Más que lo que yo tengo Por cierto O sea En salud Es exactamente igual Bueno pues Vamos a poner A Farley Aquí como La posada de Farley Como Se llama Posada de Orgullo Vale Pues la posada de Orgullo La vamos a poner como hogar Y bueno Primero Vamos a A ver Aquí había una misión Por dentro Sí Eh William Mortero ¿Qué hay? ¿Sus gemelos o qué pasa? En fin Eh Las velas De los Cobo Cobolas Imagino que poner a eso ahí Eh Hola chico Tienes un momento Mi hermano y yo Tenemos un herbolario En ventormenta Yo estoy aquí para Conseguir velas grandes Eh Por Placera Ya me entiendes Eh Puedes ayudarme Puedes conseguir velas grandes De los Cobol He oído rumores De que están Eh Infestando las minas De Elwin La mina Avisal del sur Y la cantera De jaspe Eh Del este Puedes empezar La búsqueda En uno de esos lugares Objetivo de misión Ocho velas grandes Para Lleva ocho velas grandes A William Mortero A Villa Dorada Que te vaya bien Vale Vamos a ponernos esto Que no lo teníamos puesto Y esto Por cierto Si queréis ver Si lleváis algo Lo que lleváis equipado Vale A esa shift Vanteniendo Eh El ratón puesto en un objeto Objeto que Del tipo Que queréis equipado Si tenéis unos pantalones En el inventario Pues le ponéis Eh Shift Encima de ellos Sin contratar encima Y os sale el pantalón Que tenéis equipado Vale Es para que lo sepáis Eh Bueno Continuamos Aquí había No vamos a hacer La misión de razones No Vendeora Del jardín noble ¿Qué hay? Hola Eh Saludos camaradas Espero que estés Disfrutando De la celebración Del jardín noble ¿Por qué? ¿Por qué no te unes A la diversión? ¿Qué llevas a la cestita? ¿Qué llevas a la cestita? Toma esta cesta de huevos Y vete a buscar huevos De colores vivos Ven a buscarme Con la cesta Cuando hayas encontrado Diez Diez chocolates Del jardín noble Objetivos de visión Vale Si lo que nos acaban de decir Si Lo que nos acaban de decir Básicamente Vale Alguacil ¿En qué te puedo ayudar? Eh Mina bisal La mina bisal De Bella Norte Es la única Que Tiene problemas No es la única Que tiene problemas Según mis informes La mina bisal De Erwin También ha sido Ocupada Por los Cobol Explora la mina Y comprueba La veracidad De mis informes Y luego Vuelve aquí Y la mina La mina Hasta A ver Vuelve aquí Y la mina Está hacia el sur De Villa Dorada Entre la granja Pedregosa Y la granja Maclure Maclure Vale Si Tenemos que explorarla Parte honorablemente Camarada Vale Todavía tenemos Más misiones En serio Vale A ver Herrero ¿En qué te puedo ayudar? Pues No sé Pensajero Toda prisa Por cierto Tampoco podemos Tener profesiones Eh Aunque no tenemos Mucha Ayuda Directa Eh Desde Ventorgente Tengo Un contacto En la ciudad Que nos ayuda Con los suministros De armaduras Es un hombre Su nombre es Osric Estran Su tienda Inmunidad Limitada Está en el casco Antiguo De Ventormenta Nuestro suministro Está Se está agotando Y debemos Contactar con Osric Para pedirle más Puedes llevarle Esta nota El camino Más rápido Hasta Ventormenta Es con El vale Del valiente Nuestro maestro De grifos Eh Justo Delante De 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 Guerrero Lleva Lleva El minota Y coge Y coge Un grifo Hasta Ventormenta Nos vemos Luego Vale Esa la haremos Después Vale No la vamos a hacer Ahora mismo Pero si la vamos a hacer Vamos a hacer Después Vale Que quiero hacerme Primero Las demás Aunque realmente Deberíamos hacerlo Ahora Remy Dos veces ¿En qué te puedo ayudar? El intercambio de polvo Y oro De oro Los covos de esta zona A veces llevan Polvo de oro Me vendría muy bien Conseguirme Un montón De polvo de oro Y Y te pagaré Consigueme un montón De Polvo de oro Y te pagaré El mejor precio De la ciudad El mejor Te podrás encontrar El covo En la mina bisal Al sur Y también Alrededor de la Cantera de Jaspe Al noroeste Nos vemos Bueno Pues Vamos a Ventormenta Así Dado que a lo mejor Como base No existe una cueva Lo de Lo de aquí Esto es una visita A una cueva Podando Prefiero ir primero A esto Vaya sé Que nos muramos Y tal Ah Que guapo O sea Ah O sea Que veo El este Coño Nunca te había visto De esta manera Que guapada O sea Es super fácil El nombre este Bartel El valiente Maestro ¿Cómo estás? Pues muy bien Parece que tienes pieza Entonces Has venido al lugar Adecuado Nota de Argus Tienes que llevar Esta nota Ventormenta Ningún problema Puedes Coger uno De mis Grifos ¿Vale? Prosigue hasta Ventormenta A cambio de Una pequeña Tarifa Puedes Coger un grifo Hasta Ventormenta Y llevarle Y llevarle A Orrick La nota De Argus No encontrarás Un modo más rápido Para ir hasta allí Si te parece Aceptable Vuelve Hablar conmigo Cuando estés listo Para el viaje Te cobraré Te cobraré Algo Pero créeme Que merece la pena Al principio Si no Merece la pena Después cuando ya tenemos Un pájaro No, no, no Merece la pena Hacer esto ¿Qué hay? Vamos a ir a Ventormenta Vale, o sea Si Hostia Pues Es que mola un huevo Jugar así En serio Podemos Ver bien la historia Podemos ver Todo perfecto No sé Está realmente bien Bueno Sito mucho Esos parones Pero Tiene que cargar Cosillas Aunque estoy usando El XSplit Y pasa lo que pasa Bueno Aquí tenemos Una misión Pero nada Esta es la misión No las vamos a hacer ¿Vale? Son las Las típicas misiones De aquí dentro Y esas no las vamos a hacer Aunque Realmente si queremos Ver todo el lore Deberíamos Cogerlas Pero Haré un episodio Justamente Simplemente de eso ¿Vale? Un episodio De eso De eso O simplemente no No las haré Y ya está Vale O sea Está como Como Hiper grande Todo ¿No? O sea Si Esto Super Excesivamente Grande ¿Dónde? Venga Casco antiguo Como ya me sé Yo el mapa En sí No hace falta Que haga así Para saber Donde tengo que ir Normalmente Si me dicen Que había casco antiguo Yo voy aquí No tengo ningún problema Lo que no sé Si la misión Está aquí O está aquí fuera Creo que estaba aquí fuera Si mal No me equivoco Si Estaba aquí fuera Seguro Si A ver Mercader de amaduras pesadas Surfrigestank Buenas Eh Solo vendo Mejor equipamiento O probado Y los precios Son Son fijos Así que si quieres Regatear Vete a hablar Con un goblin Joder Bueno Su política de empresa Pero sí que hasta Ventormenta Eh Has estado viajando ¿Eh? Has estado en algún sitio Interesante Ah Una nota De Herrero Argus No me No me sorprende Que necesite más equipo Últimamente Tenemos muchos Reclutas nuevos Eh Muchas gracias Sacero Man Toma algo de dinero Para cubrir los gastos Del viaje Eh Sacero Man Eh Dungal Trago Largo He puesto Todo lo Lo que pidió Argus En este cajón Se lo puedes llevar Eh Si ya has hablado Con Barlet El enviador Adorado Entonces puedes volver En Grifo Nuestro Nuestro maestro de Grifo Es Dungal Eh Tago Largo Está en el distrito De los mercaderes Habla con Dungal Y lleva este cajón A Argus Lo más rápido posible No queremos Eh Que nuestros soldados De Villa Dorada Eh Se queden Sin equipo Lleva Lleva el cajón A Argus Eh Dungal Tago Largo Maestro de Grifo Con cuidado camarada Vale No hay ningún problema Pues vamos para allá Ah Mira Una habilidad Invocar Diablillo Coño Vamos a invocar Un Diablillo ¿Por qué no? ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Quién bueno! Vámonos Vamos a dejarlo aquí El Diablillo Imagino que luego Tendremos más demonios Y demás Dado que No sé a qué me lo voy a hacer Ah bueno No 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 lo he dicho Eh No podemos usar talentos ¿Vale? O sea La especialización que nos toque Y No podemos usar talentos en sí Así que bueno Es lo que hay Eh No Espero que me toque No sé si nos tocará Destrucción de monología O O qué Pero No sé Me interesa Este Toque que Que le puede dar Al juego ¿Sabes? De no saber Qué nos puede tocar Aquí tenemos a la gente Spameando La gente de adrenalina Vale Maestro de grifos Buenas Estas grandes bestias Conocen Caminos que jamás encontrarás Yendo a pie Pueden llevarte a gran velocidad Y tal vez te enseñen cosas nuevas Al mismo tiempo Dungar Trago largo Eso es lo que tienes Sobre La gente Sudor Muchacho Has tenido que correr Que correr Muchacho La persona a la vez Coge un grifo Un cajón Para la vía dorada La gente Se está volviendo Muy vaga Alguna vez Has estado en vía dorada Si es así No hay problema Tengo un montón De grifos Entrenados Para Para conseguir Para seguir esa ruta De vuelo A ver Vuelve con Argus El maestro de grifos De vía dorada Es Barlet Si ya has hablado con él Puedes Puedes coger uno De mis grifos Para Para ir hasta allí Convierte En Te conviene saber algo Los grifos Siempre están Entrenados Para volar A su capital Pero solo te llevarán A auto maestro De grifos Si ya has estado Con él Si ya has hablado Con Barlet Así Así que vuelve A hablar conmigo Cuando estés listo Para Volar Hasta vía dorada Cuando estés allí Podrás entregar Un cajón El cajón De Osric Al Herrero Argus Compró un vuelo Sí Que tengo que ir para allá Ve con cuidado Me dan uno de plata O sea Genial Vamos a ir Todavía no hemos recibido nada Tenemos Hostia Tenemos seis de plata Con ochenta y cuatro brontes No está mal Bueno Por lo que estoy viendo Esta serie puede dar Mucho juego ¿Vale? Lo que puede ser Realmente Puede llegar Hasta los cien episodios Es posible ¿Vale? Y más Incluso Pero bueno Este tipo de capítulos Van Serán de esto De pasear Básicamente Habrá Hay capítulos de no pasear Herrero de Argus Buenas Herrero de Argus Eh Lo siento Estoy bastante ocupado Ahora Haciendo Herraduras Para Werner Opción De la comarca Del lago Vuelve con Argus Eh Ya has vuelto De vento hermenta Ha 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 enviado Usir la armadura ¿Vale? Te damos esto Genial Has traído Las armaduras Las Las distribuimos Entre Entre los que más La necesitan De inmediato Gracias Sacia Ironman Nos has ayudado Mucho a todos Ahora te has He acostumbrado A volar En grifos Espero que te vuelvas A prestar ayuda En vía dorada Con frecuencia Por la alianza Pues muy bien Vale Pues vamos a ir A hacernos Si Vamos a hacernos Eh Las misiones estas De De ¿Cómo se llama esto? De la mina bisal ¿Dónde coño está esto? No sé dónde está Esto sinceramente Vale Eso es un jabalí Aquí sé que había Bichos Que te podían Que Que estaban En rojo Por eso estoy mirando Para todos lados No puedo dar cosa Aquí tenemos Aquí tenemos Al primer Cobul Bien Ahí Ahí Dale caña Ya tenemos Una vela Vamos a continuar ¿Por qué no? Esto es un Dientes de oro Estos son más duritos Que los anteriores Sí, sí, sí Son más duros Se nota Bueno, aquí No te huyas No huyas Esto va a ser Muy jodido Porque aquí Se te pueden ir A avisar a los demás Eh, vale Que me pillas Despavorido Aquí tenemos A un Suscriptor De tweets Bueno Un suscriptor O un seguidor De tweets No No sé No sé Si baja por ahí Me rentaría Venga Sí Vamos a cuadrarlo Un poquillo Vale Nuestro Hostia Lo que Lo que pegamos Con nuestro compañero Vale Hay que entrar Dentro de la cueva No quiero entrar Pero hay que entrar Venga Para adentro Sin miedo Vale No quiero que me pillen Nada Por sorpresa A ver Aquí hay uno Después Para volver Va a haber más Ya yo Lo aviso Este otro Va a ser un period Más largo Dado que quiero Deminarme esta misión Y aparte Quiero entregar La misión Y coger Las siguientes Para el siguiente día Uff Vale Vale Dos bichos Dos bichos Dos bichos No sé yo si podré Venga Venga Si puedo Si puedo Si puedo Conta dos Me cuesta Pero puedo Vale Vamos a Como realmente Esto si que puedo Vamos a restaurarnos Un poquillo La salud Y ahora un poquillo El maná Vale Guay Bueno Pues vamos a Continuar Vale La mina ya está No No empiezo a entrar más Dentro Eso lo tengo más claro Que el agua No porque después Pasa lo que pasa Y hay que salir Y Y no No me interesa Entrar más Lo siento mucho Chicos Pero es que es así Básicamente No empiezo a entrar En una zona Que Que me pueden matar Si no hace falta Que me maten Vale Bien Nos colocamos aquí Perfecto Vamos Cobol de mierda Por cierto Tenemos equipo No No tenemos más equipo Vale 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 Pensaba que sí Pero no Esta misión A lo mejor No la quitamos Vale Porque realmente No me sale en el mapa Y si no me sale en el mapa Bien Hemos ido a nivel 6 Sí La vamos a quitar esta misión Lo siento mucho A los que no les haga A los que no les guste Pero No me sale en el mapa Así que bueno Vamos a seguir matando Cobol Vale Vamos a ir por allí Bueno A simple vista Sí He visto Una barra de vida Vale Me daría que Se pusiese el bastón Por aquí Me daría muchísimo Pero bueno O las manos Por aquí Pero bueno Es que este juego No está pensado Para hacerlo en primera persona No Para jugarlo en primera persona No está pensado para ello Por lo tanto Va a ser un poquillo Jodido Pero bueno Da igual Vale Vale De puta madre Pues tampoco ha sido Tanta cosa Pensaba que iba a ser más Pues simplemente he hecho Que es una cueva Y demás Pero si no ha hecho falta Casi que nos metamos En la cueva Muchísimo mejor Vamos a tener que meternos otra vez ¿Alguno por ahí? Sí No me vas a pillar De imprevisto No me vas a pillar de imprevisto Porque te Por aquí Vale Guay Tacas a mi Súbdito Mi esbirro No pasa nada Te lo perdono Si hay algún error En la textura Y todo eso Lo pienso decir Si hay algunas cosas raras De De misión O algo así También lo pienso decir Pienso decir Algunas veces que no Obviamente Porque no quiero Destrozar el juego Pero Muchísimas veces Sí lo voy a decir Pero antes lo he dicho Que está El juego desproporcionado No sé si lo han querido Hacer así o no Pero unas cosas y otras Están desproporcionadas Imagino que estará hecho Así a puesta Porque Blizzard No hace nada De por sí Si no está Si no está hecho Por algo Pero De forma Normal No sería así Esas misiones De ahí No las vamos a hacer Epale Al menos por ahora No las vamos a hacer No sé que me lleve Una misión ahí Las principales No las vamos a hacer Lo siento mucho Pero es que es así Vale Vamos a tener que ir Matando poquito a poquito Los monstruos Hasta llegar hasta allí No tengo un objetivo Eso suena Vale Eso siempre va a sonar Cuando no tenga Ningún objetivo marcado Ni nada Vale Ya os lo aviso Porque quiero que se oigan Las voces de las cinemáticas No se va a oír la música ¿Por qué no? Pero Si se Pero Básicamente quiero que se oigan Las voces Me molan mucho Las voces de este juego Y quiero que se oigan bien Vale Este capítulo va a ser Más largo que el anterior Por lo que estoy mirando En el reloj Así que bueno No pasa absolutamente nada Aunque sea más largo Ya dije que iba a ser De media hora A lo mejor hay algún capítulo Que me gusta demasiado La historia Y lo pongo en 3 cuartos de hora Y ya os lo aviso Pero bueno Si es algo que realmente me gusta ¿Veis? Esto de aquí No entiendo por qué está O sea O sea Son gigantescos O sea Menudo arbusto Bájale un poquillo al arbusto ¿No? Yo entiendo que quieras hacer árboles gigantes Y demás Que por finalmente Yendo por los árboles Está bien Vale Está un poquillo desproporcionado En el sentido ese Pero bueno Vamos a leer esto Que tengas un buen día Pues Si tienes el polvo Es ese polvo de oro Para mí Vale Sí Intercambio de polvo De oro Gracias por el polvo de oro Es hacia Iron Man Aquí tienes tu dinero Y Este detalle De mis socios Puede que Que lo encuentres útil Buen día Cinturón Por supuesto Que es útil Que te he hecho a ti Que un cinturón No es útil Vale Que la luz A ver Alguacil Mino bisal Son malas noticias Que venga luego Dragones Sí Tendremos que reforzar Las patrullas De esta mira Gracias por tu ayuda Shazirman Espera un momento Podría Podría tener Otra misión para ti Vale Ahora no Espérate Que la luz te bendiga Vale Tenemos alguna misión aquí No Esa misión Como ya os he dicho No la vamos a hacer No por nada en especial Sino porque Realmente no es necesaria Que Y porque no aparece En el mapa directamente Has reunido las velas ya Eh Sí Eh Estabas ocupado Cazando algún Cobol Que otro Eh Gracias por las velas Hacia Iron Man Aquí tienes tu recompensa Vale Eh Bueno Vamos a empezar ya A coger las misiones Eh Una visita A Maybel Parece Bastante servicial Esa Iron Man Eh Que tal si haces Si le haces un favor A un pobre viejo Eh La última vez que estuve En los viñedos De McClure Eh Me pareció Hoy llorar A Maybel En su cabaña Serías tan amable De ir a A ver que le pasa Estoy algo preocupado Vale Vamos a hablar con ella No hay ningún problema Eh Misiones Misiones Eh Vale Pensaba que había habido Una misión Vale Aguacil Que Que tienes para mi Cantera Gracias a ti Ahora sabemos Que la mina Avisal está infectada De cobles Ahora necesitamos Un explorador Que investigue La cantera Hásped Que está Más lejos Espada a la cantera Hásped E infórmame Si ves algún Cobalt Eh Para llegar A la mina Viaja Hacia el este Por el camino Hasta que llegues A la torre De Azora Cuando llegues allí Dirígete Al norte Y encontrarás La mina De pie a las colinas Por la alianza Vale Vamos a ver En el mapa Está aquí Eh Y aquí tenemos A Maybel Bueno pues Ya miraremos Que podemos hacer Vale Y bueno Eh Hacemos alguna misión aquí Si tenemos una misión Aquí De modores de mascotas Que no la vamos a hacer Esa si que no Me niego a hacer eso No me gusta El combate Pokémon De este juego Eh Bueno chicos Espero que os haya gustado Muchísimo este Segundo episodio Like si fue Si os ha gustado Disguirle si nos ha gustado Suscribiros si no lo estáis Comentar lo queráis Y nos vemos Mañana En el siguiente episodio Adiós